Espérate, no voy a ir para el medio, porque todos van a ir para el medio y me van a hacer un bocaque de tres pares de tu vida Me mataron otra vez, me mataron Oh, no manches Este mapa es la polla Lol Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de playaztexmc.net La IP, la tienda, el Twitter, lo que quieran saber sobre este servidor va a estar aquí abajo en la descripción por si quieren entrar Les recomiendo que entren, son mapas bastante, bastante buenos Así que nada chicos, vamos a probar un texture pack que hice yo O sea, no hice por completo todo el texture pack, no modificé una que otra cosilla Pero quiero que vean, este es el que les voy a poner, el Rush Rainbow más FPS hecho por cubo Ok, si lo quieren descargar, obviamente va a estar el link en la descripción Así que nada, vamos a empezar con la primera partida y les voy a explicar qué es lo que tiene este texture pack Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida y me acabo de dar cuenta que cometí un gran error Cometí un gran error, pero no se preocupen, ustedes no lo van a tener Puse los cristales con esta textura de los bloques Ok, ignoren esto, háganme cuenta que es un cristal normal, va Porque me equivoqué y pues valió cacahuate, ¿sabes? Entonces no se preocupen ustedes cuando descarguen el texture pack, esto va a estar corregido El cristal se va a ver transparente, no como aquí que se ve como una basura Así que nada, lo primero que va a tener este texture pack es esta textura O sea, guáquense, guáquense Todos los bloques que utilizas para hacer puentes están puestos con esta textura ¿Se fijaron cómo los bloques? Mira, déjenme ver, déjenme ver si aquí hay bloques de madera normales Miren, ahora no hay Bueno, se fijaron cuando empecé la partida que tenía bloques de madera O sea, bloques, me refiero a bloques de tronco O sea, bloques de tronco, bloques de árbol Y que eran bloques normales, pero cuando los convertí se convirtieron en esta magia O sea, vean esto, o sea, aparte que el texture pack es rainbow O sea, es el típico shant pack rainbow A base de este lo modifiqué Y a los bloques le puse el sonido de bloques O sea, no tienen que ponerse el sonido de bloques que yo les puse en un video Simplemente con que se instalen este y ya tienen todo puesto hasta el gamma Y todo lo que quieran poner, ya está listo Así que me mató Pues bueno Y bueno, lo que les decía por estar explicando el texture pack Me entretuve mucho en mi isla en vez de hacer el rush O sea, este video se supone que tiene que ser rush ¿Por qué? Porque es un texture pack rush Entonces vamos a hacer eso Vamos a tratar de no entretenernos tantos al inicio Pero a ver, ¿cuál mapa es este? Ok, es este de aquí Es que muy grandes bloques O sea, me confundo Así que nada Esto lo voy a poner Oh, me puedo... Ah, no, no Quería que podiera ponerme a elegir Poderme a elegir cualquier kit Pero no, vamos a elegirnos el dañador ¿Por qué? Porque es de... De entrada el texture pack más rush que existe Madre mía, que ni se crafte a los bloques Oh, no les enseñó otra vez la tontería Bueno, bueno O sea, la tontería de que son bloques de normal Y si luego se convierten a bloques rainbow Acá todo loco, todo intenso y cinco mil Así que nada, vamos a salir de aquí Y... ¿Qué más tiene este texture pack? Obviamente, como tiene pocos pixeles Es un texture pack que... ¿Qué? Su madre Su madre Hasta luego ¿Qué? Es un enderpearl Ok, ok No, calmado, calmado Calmantes, montes Déjame... Me regenero la vida, ¿no? Ah, no, ya tenía toda la vida Bueno, GG, compañero GG No, así que si quieres diferenciar Entre la madera y la piedra No vas a poder O sea, si quieres sacar un pico O sea, es lo único malo que le veo a este texture pack Si quieres sacar un pico y tal O sea, por ejemplo ¿Esto es piedra o es madera? Es madera ¿Esto qué es? ¿Piedra o madera? Esto es madera Esto es... Ah, pues yo tengo madera nada más Bueno Cuando tengamos piedra Pues no vamos a saber Tal vez si después hago una modificación Pero si ustedes me piden Que cubo modifique el texture pack Para que se vea Si realmente es madera o es piedra Pero que se siga viendo así de épico Porque vean Cómo se ven los puentes O sea Eso Eso se ve bastante cool Bueno, desde mi punto de vista No sé ustedes A lo mejor ustedes piensan ¡Mugre basura! Eso no me gusta Eso es una Completa basura Así que nada Nomás nos queda ese chico de ahí Que es Ramiro A ver, vamos a ver Si el Ramiro nos da lucha O si O si a lo mejor Y nos rectea Foto Soy el último Ok, vente Vente, vente Pero córrele, eh No te vayas a caer Porque si te... Vente, vente, pues Vente Este vato Este vato Ah, mira, ya viene Ya viene, ok Con esto me conformo Oye, aquí dan arma Ahora full diamante Y pues nada, chicos También recordarles Que el título De este video Dice Sorteo ¿Por qué dice sorteo? En ese servidor Es un servidor No premium Estamos sorteando una Oye, este vato ¿Qué onda con tu vida? Espero y no me vayas a traicionar, eh Espero y no me vayas a traicionar Voy a subir para allá A ver, sí Ahí está Así que vamos Me comuniqué con los del servidor Y pues ya estamos Eh El servidor me regaló Cuentas VIP No, cuentas VIP No Rangos VIP Así que si quieres ganarte un rango VIP Todos los requisitos van a estar en la descripción Son muy, pero muy sencillos de cumplir Así que tú sabes si quieres participar O si no Yo te lo recomendaría Y se suicidó ¿Se cayó o se suicidó? ¿Quién sabe? Pues GG La partida GG Visto lo visto Como puse un texture pack rainbow Me voy a meter a un mapa rainbow O sea Vean esta locura El mapa más rainbow que van a ver en su vida O sea, nunca han visto un mapa con más colores que este A la bregada Así que nos vamos a elegir a hacer kit de Ashe Como siempre Y pues nada Algo más que les quería comentar Sobre este Resource Pack Es que Me vienen Es que Bueno, ya les había dicho que tiene Incrustado O sea, ya tiene instalado El sonido de bloques Así que No, Tim, no Eh Había dicho que Ya tiene incrustado El sonido de bloques Así que Van a escuchar O sea, por ejemplo Yo estoy aquí abajo, ¿no? Se escucha cuando me ponen bloques Mira Escuchen, escuchen Ven, ven, ven Escucharon Escucharon que se escuchan así como que ponen bloques Para que sepas cuando te vienen Cuando no Eso es lo shido Cuando te instalas este Porque no No está shido que te vengan desapercibidos, ¿sabes? O sea, que de repente estás aquí crafteándote algo Y luego Que te venga Haciéndote eso Pues no está shido Me voy para el medio O me voy No, voy a ir para allá Voy para allá Ah, la frega Casi me caigo No me tires, no me tires El del medio, el del medio No me tire No me tire Ok, ok El del medio está aliado conmigo Como que Como que no queriendo la cosa Pero no me dispara a mí Se fijan Pero bueno Vamos a ir a por este chico de aquí Que Me quería venir al inicio de la partida Y no, 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 no No te voy a dejar Crack No te voy a dejar ¿Por qué no? Porque soy un crack Ajá, sí, mon Me gusta Me encanta como se ven estos bloques De neta Me encanta como se ven estos bloques Y más cuando hago puentes Es lo mejor de la vida Madre mía Compi Como que te gustan los huevos, ¿no? Bueno, los huevos, no Los, ¿cómo se llama? Los, los, los Los misiles O como se diga Vamos a irnos para aquí Aquí, lo de aquí Me voy a tapar un poco Me voy a comer la manzana Y La feria Este vato sí es campero, ¿sabes? Y no lo curas A ver Pum Toma Y se cae Lo mató No, ¿verdad? No, no lo mató Aquí está Aquí está, compa Hasta luego Crack GG Muy buena partida A ver, esto es de Mira, fíjense Aquí Hay un bloque de madera De piedra Y aquí hay de madera O sea Fíjate Quiero sacar esto Esto Se rompe luego Luego Pero esto Nunca Nunca se rompe ¿Por qué? Porque es piedra Pero bueno Si vas a hacer rush No creo que te moleste Si un bloque es de esto O otro bloque es de esto ¿Sabes? O sea Nunca Nunca quitas bloques ¿Sabes? Cuando haces rush Simplemente pones Y pones Y pones Y pones Y pones Y ya no te importa Lo demás de la vida Así que nada Creo que faltan ¿Cuántos jugadores? ¿Faltan varios? ¿O no? No sé Ah, mira Nada más falta uno Ok, ok Ok Vente Croc Vente Aquí te espero No tengo bolitas Ah, no, sí tengo Aquí hay foto Vente Vente, vente Tómate la foto Que eres el último Sí, sí Vente, vente Tómate la foto Pues Que eres el último El último se merece la foto Órale, pues Órale, pues Aquí está Foto ahí para Twitter Y todo el rollo Dijo no fotos Sí Pero Pero es el último Pero es el último Ok Así que nada Vamos a ¿Por qué la gente se cae sola? Se salvó Se salvó el crack Se salvó el muy crack Hijo de tu maíz A ver Esto y esto Si me mata Si me mata Me voy a sentir muy mal con mi vida Uy, 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 uy ¡No! No No me veas Yo no estoy aquí No, no No Es que es lana Es lo malo Bueno Vamos a tratar de armarnos mejor arriba Y ya pues hacemos el uno versus uno más justo Porque si no Yo no No me fijé muy bien qué armadura tenía Pero a lo mejor iba muy bien Porque aquí hay un montón de cofres ¿Sabes? Aquí hay un montonazo de cofres Pero bueno Nos faltan pantalones y botas Es lo que nos faltan para hacer un El PvP Ya me había fijado Que viene para acá El vato Ahí está Pero bueno Vamos a hacer este rollo Y... No Bueno Ah, aquí hay botas Aquí no me dan botas de diamante A ver, vamos a ver Creo que no O sea, botas y lo otro de diamante No, parece que no Bueno, vamos a cambiar Vamos a irnos para acá Ahora sí, pero... Ahora sí Oh, mira, él va mejor que yo Pero bueno, no hay problema ¿Cuál problema? ¿Sabes? ¿Aquí cuál problema? Eso es lo de menos Eso es lo de menos Así que GG Vamos con la tercera partida Creo que es la tercera partida No me acuerdo bien Pero... Pues GG GG a todos Un mapa que se me hace muy gracioso De este servidor Es este que me metí Miren O sea, fíjense Aquí a la derecha ¿Cómo se llama? Aquí, aquí Mapa Tacos Es un mapa de tacos No, no les voy a spoilear nada O sea, podría ser así con doble F5 Pero no No, 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 no Quiero que cuando empiece la partida Se quedan así como que ¿Qué pedo? ¿What the fuck? Los que están en mis directos Casi siempre ¿Por qué nadie entra a mi partida? Creo que nadie se fijó Que entré a esta partida ¿Verdad? A ver ¿No puedo poner la barra global? Ah, no, no puedo Bueno, vamos a empezar Con cuatro jugadores Eso me parece perfecto Cinco jugadores Ok, ok Ya se están uniendo más Estupendo Ahora sí Cuando empiece la partida Se van a quedar impresionados Porque van a decir ¿Qué tipo de mapa es ese? Es muy rush Y pues sí Es un mapa rush Este servidor se caracteriza Desde mi punto de vista Porque tiene varios mapas rush De hecho el 90% son rush Y son nuevos O sea Este servidor me gusta I like I like Así que 5, 4, 3, 2, 1 Si quieren participar Les recuerdo que los requisitos Van a estar en la descripción Y pues nada Vamos a continuar con esta partida Así mero Esto me lo pongo Me lo pongo Me lo pongo Y vamos a hacer rush Rush, rush No les enseñé el mapa Soy tonto A ver si me caigo Soy tonto Si me caigo Soy tonto No, 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 no Uf Uf, uf ¿Se salvó también él? Se salvó, se salvó, se salvó Te quiero Un saludo, crack De Jonah Un saludo, crack A ver, vamos a Vamos a Armarnos mejor No, me vienen Me vienen, me vienen Me vienen No tengo No tengo Underper Bueno Quería enseñarles el mapa Este es el mapa Está, está Está cool No, está shidote Me desespera Me estresa Que puse el cristal Con este tipo de bloques ¿Sabes? Yo pensé que iba O sea, según yo Mi idea Era poner el cristal Con el bordecito Nada más Y luego lo del centro Se fuera así como que Transparente Pero no Se me olvidó por completo Y le puse la textura negra Así como Eres tonto Como pues Soy retonto A la fregada Espérate, no voy a ir para el medio Porque todos van a ir para el medio Y me van a hacer un Un bocacque de De la De tres pares De 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 tu vida Me mataron otra vez Me mataron Oh No manches Este mapa Es la polla Lol Se ve hermoso O sea Se ve así como que Se fuera de otra dimensión ¿Verdad? What the fuck Y luego con ese Con la armadura así Rainbow Esto se ve súper épico What the fuck Lol No me quise quedar Con las ganas De jugar En este mapa Así que me metí De nuevo O sea No me quedé Conforme de que me mataran Luego, luego Justo al iniciar la partida Porque Al primero lo maté Pero el vato Muy desgraciado Me reventó O sea Nomás me dio un hit O no sé cuántos Y me fui Para mi casa ¿Sabes? Así de fácil y sencillo O sea Lo tiré Pero él también me tiró Así como que Lol Lol tío lol ¿Quieres foto? No tienes foto Porque ya me mataste otra vez Carajo Otra vez Ya, ya, ya Ya aprendí la lección Ya aprendí la lección Ese mapa Está difícil Para que no me maten A la primera Está muy difícil Que no te maten A la primera O sea Las dos veces Me mataron De la misma manera No, no No te creas La segunda vez El chico Se salvó ¿Verdad? O sea ¿No lo maté yo? What the fuck Me se salvó Bueno Vamos a continuar Con esta partida Estamos en el mapa Dutch Este mapa Son puras cabezas Creo A ver, espérate Que no le hallo forma A ver A ver, así Así Bueno, allá veo una cabeta De creeper Allá veo Cosas raras Creo que sí son puras cabezas Así que vamos a ver Qué tal está este mapa Uy, no, no, no No, 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 no No, me van a hacer rush Me van a hacer rush Me van a hacer rush La, 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 la La, 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 la Buena esa Crack Te fue muy bien A ver, espérate Quiero ponerme No, no tengo casco Bueno, vamos a dispararle una flecha Otra flecha ¿Me vienen por atrás? No, parece que no Ok, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Rapidísimo de la vida Por acá Le ponemos esta flecha Una Dos No, no, no Es que por atrás me pueden venir Así que tengo que venir ya rápido a la isla ¿Para qué? Para liberar la isla Ok, ok De allá no me vienen Perfecto Si se fijan en este mapa Como que tiene que haber un ganador de ese lado Y un ganador de este lado Y lo de después Cuando los dos ganadores terminen Ah, es de Geometry Dash Vamos a hacer como que un uno versus uno De los ganadores Así que vamos a ver Quién es el ganador de allá Y de acá Aquí no tenía ningún casco de diamante Ah, mira, botas Botas Esto para mí Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Y parece que yo soy el ganador de mi fila ¿Verdad? Sí, porque acá no hay más Así que, perfecto Ah, mira, tengo enderpearl Con un enderpearl Puedo ir rapidísimo Así que En cuanto se descuiden Un poquito Un poquito nomás Mira, voy a ir para allá Voy a ir Hacia allá Que no me vea Que no me vea Que no me vea No, sí me vio Eres el último Eres el último Ok, no, no Espérate No, no, no No, no, no No, no No eres el último Todavía falta otro Estoy viendo aquí que falta Mr. Paul, Vicente Todavía no termino, eh Todavía no termino Ay, casi me caigo Casi me caigo como tonto Ok Vicente ¿Cómo le hago contigo? ¿Cómo? O sea, no No ubico en qué lugar Podría estar el que falta No lo ubico Así que Mira, ¿por qué me ando cayendo como tonto, eh? Porque A ver, tengo tres bolitas de nieve Y tengo una ender pair Entonces con esa ender pair puedo hacer magia Mira, quiero que se ponga en la orilla Ahí, ahí, ahí Ponte, ponte ahí Ponte ahí, ponte ahí Exacto, exacto, exacto No, no, no No te creas, no te creas Bueno, sí Bye Hasta luego, crack Y todavía falta otro, ¿no? El que falta Esto, mamá Bien Ya gané Poyige Poyige Acañan y este vato ¿Qué pedo? ¿De dónde salió? Y por último Vamos a jugar en este mapa Les recuerdo Que obviamente El texture pack Va a estar en la descripción Por si se quieren descargar Está bastante Bastante Cool A mí me gustó, ¿sabes? Vi la idea Más o menos de otro texture pack Pero el otro texture pack Tenían el link caído Y aparte era como que de un solo color O sea, el bloque era de un solo color Entonces dije No, yo le voy a poner rainbow Con un texture pack Rainbow Con animaciones Y, hijos Esto va a ser una locura Bastante impresionante Y pues sí A mí me gusta A mí me gusta el texture pack Próximamente lo iré modificando Poco a poco Para que sea más Más y más épico De momento Como lo hice Lo hice como Lo modifique como en 3 segundos Se cayó Sí Se cayó el pobrecillo Y pues nada Lo iré modificando Más y más Para que Próxima La frega Pega, pega, pega Tú de dónde saliste Me estaba acomodando Lasha What the fuck A veces me llegan Y no sé ni de dónde A veces A ver Este mapa Es igual al anterior En el que ganan En cada fila Es el ser victorioso O Puedo hacer dos Puedo hacer dos cosas En este mapa Una Es irme a esa fila Y otra Es quedarme en esta fila Y tratar de ganarle Al de al lado Si le hago rush Y si le hago rush Si le hago rush Y si me muero Y si casi me muero Y me maté Bueno, pues buen intento Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Esta sí que sí Va a ser la última partida Y les voy a demostrar Lo rush que voy a hacer Miren A ver cuál mapa es este Oh Oh, sí, sí, sí Ya me acordé Pero Creo que sale mejor Si rompo primero Un cofre Y luego ya me voy Para una isla Porque casi siempre En este servidor Te dan como que buena armadura En el primer cofre Entonces Iba a ser rush Así súper intenso A la primera Pero dije No, mejor voy a aguantarme Un momentillo Agarro el primer cofre De hecho agarré los dos cofres Y ya hago rush Porque si no Pues vale cacahuate ¿Sabes? Vale cacahuate Y así Así que vamos a ir para acá Ok Me estaban lanzando flechas Que diga Flechas no ¿Cómo se llaman? No tengo lava A ver qué tan armado Va este vato ¿Va bien armado o no? A ver Quiero agarrarle aquí Por la espalda Ok, ok Ok, ok El men No, me vienen Me vienen Me vienen Me vienen Me vienen Me vienen A ver tú Tú, crack Tú Me vienen por todos lados No me gusta eso No me gusta que me hagan Focus I don't like Ok Este vato Hazte para allá Hazte para allá, boludo Hazte para allá Ahora tú Tú, 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 tú Me voy a quedar por aquí No tengo manzanas de oro Ni nada O sea No ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que escaparme Tengo que escaparme Tengo que escaparme Tengo que escaparme Ahí está Y esto lo pongo por aquí Ok Ok Comer, comer, comer No te vengas Crack Espérame Espérame Fija la máquina Mastodonte Número uno Ahora sí Ahora sí Vente Vente, perro Vente Que yo aquí te reviento La vida en dos pedacitos Hasta luego, crack GG Uno por uno Uno por uno No hagan fila, hombre Ah, mira, aquí viene el otro Órale Tú, tú segundo ¿Quién viene tercero? Órale Tercero, tercero Véngase Véngase para acá Bueno, no se quiere Este vato va a querer hacer puente, ¿verdad? Va a querer ser guerra de construcciones A huevo A bebo Esto para aquí Esto lo junto Esto lo pongo por acá Y vente Vente, máquina Vente Vente, crack Vente Que me revientas la vida No, no No tengo flechas Si tuviera flechas Lo reventaba ¿Qué? ¿Y ese segundo hit de donde me lo dio? What the fuck Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Te recuerdo que el sorteo Bueno, tanto el sorteo Como el texture pack Como la tienda Como la IP Como yo que sea Lo que quieras saber sobre este video Va a estar aquí abajo En la descripción Les recuerdo que es un servidor no premio Por si quieren entrar Y pues nada Si te suscribes Te agradecería muchísimo Ya que si te gusta este tipo de videos Pues es una manera de agradecimiento Si dejas tu like Dejas tu comentario Te agradecería aún más Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal!